Altanera Altanera Preciosa Y orgullosa No permiten Las quieran Consolar Pasan Siento Azul Y la libertad Va a ser que a mí me lo digas Se perdozcan Dicen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen Altanera Altanera Preciosa Y orgullosa No permiten Que la quieran Consolar Dicen Que a mí Que a mí no se fue Dicen Que pasan No sé Mi mariachi Que, laира Crived Que, la, 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 la. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen.